En otros temas, el ministro de Gobernación anuncia que está coordinando junto a las municipalidades de Misco y Villanueva y también la ciudad capital, la imposición de nuevas sanciones a los motoristas que no cumplan con la nueva disposición. Estamos haciendo una programación por sectores, más que todos por municipios. El más importante de todo el municipio de Guatemala, Misco y Villanueva nos interesa muchísimo en el área central. Por supuesto que no vamos a dejar solo a la PMT, es un apoyo nuestro de parte de PNC para poder llevar en forma conjunta este tipo de verificación y estamos programando para hacer la invitación. Tenemos un mes para poder empezar a implementar ya todas las medidas de control. Por este mes es para que todo el mundo se equipe como corresponde, obedezca la nueva normativa del reglamento y esto es el tiempo que nosotros tenemos también para hacer las coordinaciones, partiendo del área central para ir a las otras municipalidades en el interior del país. Vamos a ver, vamos a ver. Gracias.